Así que más a ratito vienen los chineros a poder descargar toda la energía en el mundo de la danza. Si usted quiere acompañarnos, es bienvenido. Si no han comido, invitamos, los seguimos invitando para que vaya pasándole acá donde está la barbacoa, donde está la biblia. Entra usted en la puerta del maestro, a su mano izquierda, allí encuentra la comida. Y a la derecha va a encontrar un pedo de baño en el maestro, a su mano izquierda, 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 a su mano izquierda. Un pedo de baño en el maestro, una camarra, y puede ser peligroso. Los toros se agarran por los cuernos y el hombre por su palabra, chingado. El ingeniero, baja y un poquito a la banda. Baja y un poquito a la banda, y que se hace el micrófono de pollo y de perna en la vacilladora. Y a la derecha, la monta, el reguidillo, se mete el peligro. El reguidillo, que le importa. Y ya que su mano aquí subiendo, se va a tomar un 6. Se lo quita. Y ya que su mano aquí subiendo, ya que su mano aquí subiendo, ya que su mano aquí subiendo.